Uno de los médicos acusados por la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry se declaró culpable este miércoles en una corte de Los Ángeles de suministrar de forma ilegal la droga ketamina a la estrella de Friends. El doctor Mark Chavez, uno de los cinco acusados por la trágica muerte de Perry hace casi un año, podría enfrentar hasta una década de cárcel. Chavez, de 54 años, será sentenciado el 2 de abril, decidió la corte este miércoles. Perry, que marcó una generación con su papel del sarcástico Chandler Bing en Friends y quien luchó por años contra adicciones, fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa en octubre de 2023. La autopsia determinó que murió a causa de efectos agudos de la ketamina, una droga controlada que el actor, adicto en recuperación, tomaba como parte de una terapia supervisada, pero que según las investigaciones, consumía también de forma ilícita, sin control médico. Chavez admitió los cargos como parte de un acuerdo con las autoridades a cargo del caso.